Llegará otra vez el centro, Domínguez, Cubero, gol, 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 de Vélez. En el segundo tiempo el marcador lateral, la pelota llega detenida, el cabezazo que le permite a Cubero que estaba no de casualidad allí, había ido a buscar la posición marcando un gol que marca absoluta justicia. Las diferencias en el segundo tiempo en favor de Vélez Arfiel fueron demasiado grandes, gana Vélez ahora por 1 a 0. Va a llegar Vela, va a llegar Vela, acompaña a Yusti, acompaña a Ramírez, señoras y señores que hará Vela, Ramírez, gol, 1-0. Entre esta humanera, ahí va Vela, hizo exactamente la posición del freno, ingresó muy bien Ramírez, desde atrás perfectamente habilitado, lo que le permite a Vélez Arfiel ganar por 2 a 0, tener 27 puntos en la tabla.